Suave brisa despeina el mar Un reflejo de nubes dibujan tus ojos de miel que abren luz Fuera del tiempo empecé A ver, a ver, a ver Un momento de cara a Dios Sol es el ocaso de mis miedos Empapada es sol que calma y brinda sed Con el alma voy a ver A ver A ver Enredados en andar Son dos almas que van a vivir Vivir Buenas noches. ¿Cómo están?